Son las tres y en mi alma Florcita dolida del monte natal Santiagueña querida Florcita dolida del monte natal Desvelada mi samba Busca la noche de mi soledad Cuando el río formaba Pañuelos de agua que hoy me hacen llorar Y volver, yo quiero volver A mirarme en tus ojos de miel A herirme con tus sueños de cielo santiagueño Mi dulce amor que se fue A herirme con tus sueños de cielo santiagueño Mi dulce amor que se fue Que adivina mi canto, florecen y llanto una copla de miel Que se va con el viento A contarle al silencio que te llevo en mi piel Que en el largo camino Que tiene tu olvido te vuelvo a buscar Como vuelve el rocío detrás de la hierba que suele besar Como vuelve el rocío detrás de la hierba que suele besar Y volver, yo quiero volver A mirarme en tus ojos de miel A herirme con tus sueños de cielo santiagueño Mi dulce amor que se fue A herirme con tus sueños de cielo santiagueño Mi dulce amor que se fue Mi dulce amor que se fue A herirme con tus sueños de cielo santiagueño A herirme con tus sueños de cielo santiagueño Mi dulce amor que se fue Gracias.